Esta canción que canto amigos es una más de dolor Si es que me ven llorando amigos, discúlpenme por favor Traigo en el alma pena y llanto que no puedo contener Y es que la quiero tanto, tanto, pero me tocó perder Y ahora tengo que olvidarla también y arrancarla de mi alma y mi ser Es aquel amor que quema mi piel, que no quede nada Y ahora tengo que olvidarla también y arrancarla de mi alma y mi ser Es aquel amor que quema mi piel, que no quede nada Que no quede huella, que no y que no Que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor Ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no y que no Que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor Ya ni me recuerdas Que no quede huella de ti Y de los besos que te di Para convencerle mejor Que ya te perdí Traigo en el alma pena y llanto Que no puedo contener Y es que la quiero tanto, tanto, pero me tocó perder Y ahora tengo que olvidarla también y arrancarla de mi alma y mi ser Es aquel amor que quema mi piel, que no quede nada Y ahora tengo que olvidarla también y arrancarla de mi alma y mi ser Es aquel amor que quema mi piel, que no quede nada Que no quede huella, que no y que no Que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor Ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no y que no Que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor Ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no y que no ¡Suscríbete al canal!